No es lo de Semana Santa que los naranjos y risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas y cuando salgo eran las 2 de la noche había bajado la marea, las dejé amarrar tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la mañana. Resita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto en sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Resita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí, miren, bañado, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañado, voy a la playa y había subido la marea. Y la encontré porque estaba la marea y me metí entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entré me derrita la marea. El cocinero con una maillera y ahora está la mente paellera. ¡Hasta más de! ¡Hasta más de! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torrente a una luz! ¡Había subió la marea! ¡Y tú! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo pa' aquí! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Yo con el maillado! ¡Con el maillado y con la pa' aquí! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando... ¡Me cobró el tío! ¡Me cobró! ¡Me cobró! ¡No! ¡No!